Bueno, acá saqué un puñado de alevines para mirarlos un poco mejor y comprobé lo que mucho había habido por ahí de que algunos se desarrollan antes que otros y es recomendable sacarlos porque empiezan a comer la cola los otros inclusive se lo empiezan a comer a los más chicos y miren la diferencia que sacó este parece de otra camada directamente más del doble de tamaño del resto se ve que hay muchos que desde el primer día se alimentan bien o son más fuertes que los demás pero este me asombró porque tiene tres veces el tamaño del resto así que los vamos a separar a otra pileta donde tengo algunos de una camada anterior que tienen este tamaño pero es sorprendente la diferencia con sus hermanos así que hoy confirmo que ya a las dos semanas de haber nacido ya hay alevines que su tamaño es muy superior al resto y ya conviene ir sacándolos y separándolos con otros del mismo tamaño saludos saludos Gracias.